un saludo muy especial queridos hermanos en este martes 18 de febrero en el que la palabra de dios a través del evangelio de san marcos nos sigue iluminando acerca del tema de la fe hoy de manera especial jesús lanza una alerta en torno a la falta de una fe auténtica y le llama la atención a sus discípulos y les pide que se cuiden de la hipocresía de la falsedad del engaño hoy el mundo nos presenta diversas maneras que obstaculizan o impiden una auténtica fe el racionalismo por ejemplo nos lleva incluso a tener todas las cosas con razón con una certeza probada la experiencia de fe auténtica en el señor es una experiencia que no requiere de comprobación sino de compromiso de entrega de fidelidad el materialismo hoy precisamente la sociedad de consumo nos está llevando a adquirir cosas y ponemos nuestra seguridad en las cosas más que la experiencia propia de la persona más que en el ser auténtico también el legalismo el colocar la norma por encima del ser humano por encima de las realidades que a diario nos convergen nos lleva a impedir una experiencia auténtica de fe el relativismo en el que vivimos hoy y sobre todo el relativismo en el ámbito moral todos sabemos y estamos orando por este episodio de juan sebastián la experiencia del aborto es una experiencia que es fruto del relativismo moral lo importante es salvaguardar la vida o los intereses de una persona que ya tiene una vida desarrollada no importa que toque asesinar acabar o eliminar con una vida de alguien que es frágil que es indefenso y un último obstáculo es precisamente el secularismo el secularismo es el tratar de llevar o construir una vida un proyecto sin dios el dejar a dios de lado tomando intereses personales familiares políticos o económicos pero dios no aparece el mundo está lleno frente de esta realidad pidámosle hoy al señor que nos ayude a construir una fe de su alegría con defining comoВ哎 un match scott San teacher pero que la hipocresía o la falsedad no aborde nuestro corazón nuestra mente nuestro ser que la Eliseo Santísima Virgen María que es la mujer modelo de בתqatei vera esperanza de humildad y de autenticidad, nos acompañe en este caminar. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en cada uno de nuestros corazones.